Dame de tu vida y de tu tiempo Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo, créemelo mi amor, no soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar Y yo te puedo enamorar Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos de que yo ya perdí el conocimiento